Voy a hablar un poquito de un tema bastante complejo en el que se está tomando una gran agresividad hacia las personas mayores en todo el mundo. Hay pensamientos sobre las jubilaciones que no deben ser como son. Ya la señora Lagarde ha dicho que hay demasiadas personas mayores en el mundo que como ella es una persona ya bastante mayor de 60 años y si realmente cree en esto creo que lo honesto sería que si Molares se suicidara a ella como ejemplo primero. Es lo que correspondería en este caso. La jubilación no es una dádiva que da ningún gobierno. Es un derecho que tienen las personas mayores. Es un salario diferido que la persona ahorró durante toda su vida y que tiene el derecho a cobrarlo y a ser actualizado. Esto me parece importante. En nuestro país, como hemos dicho ya varias veces, esto que además va creciendo, hay más de 3.800 personas mayores de 100 años, hay más de 1.800.000 personas mayores de 80 años, en ambos grupos, el 80 y el 85% son personas autodependientes, o sea que tienen vida activa sin necesidad de ayuda de nadie. El sistema previsional tiene 6.800.000 personas que incluyen los de nivel nacional, incluye más o menos 3.700.000 de personas que hicieron moratoria y 1.400.000 personas que son pensionados. Si a eso le sumamos 1.800.000 personas de pensiones no contributivas, tenemos 8.600.000 personas dentro del sistema previsional. ¿Cómo se hace este cálculo? Este cálculo que han hecho nuevo ahora lo hacen con el RISTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Nadie sabe muy bien qué quiere decir esto y además es absolutamente fácil de manipular, ¿verdad? Pero lo que están, estamos jubilados ya, es el RISTE más la inflación. Las personas que se van a jubilar en el futuro, a partir de la ley que salió, tienen solamente el RISTE, no tienen la inflación. Por lo tanto, esas personas que jubilándose con el sistema cobrarían el 58, 59, 60, 62% del dinero que ganaban trabajando, con este cálculo van a cobrar menos de 40, 200. Esto, los que se van a jubilar en el futuro van a estar bastante peor que los otros. ¿Qué pasa con las moratorias? Bueno, la moratoria para las mujeres ya fue hecha, fue dada, pero queda la moratoria para los hombres. La moratoria para los hombres dice claramente que se les puede otorgar a aquellas personas que en el año 2004 tenían 65 años. Por lo tanto, son personas de 79, 80 años hoy, que o están jubiladas o están muertas. Por lo tanto, tienen un impacto cero. Obviamente no sirven absolutamente para nada. Bueno, por otro lado está la institución que atiende a la mayoría de las personas mayores, que es el PAMI, ¿no? Que en realidad PAMI, porque se llamó PAMI en un principio porque era el único programa de atención médica integral, que era el primero, que cuando se crea el 13 de mayo de 1971, en realidad era el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Personados, que tiene un primer programa. Hoy hay un montón, bueno, había un montón, ahora hay muchísimos menos. Bueno, se ha sacado medicamentos sin cargo, se han sacado la entrega de órtesis y prótesis. Bueno, las órtesis son las que están, pues los matones, las hileras y las prótesis son las que van incluidas para hacerlo así en general, para que se entienda. Se están sacando subsidios. Se está sacando un subsidio que era un subsidio por única vez ante una eventualidad importante que tenía alguna persona. Bueno, todas estas cosas que están pasando, en el PAMI, nosotros las estamos viendo y las conocemos, ¿no? Voy a ver esto, lo pueden ver. La gente está cada vez más yendo a las familias, no las pueden mantener. El PAMI no tiene vacantes, están buscando ver cómo incluidas las personas en las residencias para personas mayores, donde el 99% de esta residencia son depósitos de personas, donde cuando uno va lo que ve es personas sentadas mirando la pared y esperando la muerte. Esta es la visión que tenemos de esta clase de personas. ¿Qué pasa con los medicamentos? Este para los medicamentos, tanto para los que son beneficiarios del PAMI, o para los que no son, es terrorífico, ¿no? Ha aumentado en estos dos años desde el 50 y el 250% en nuestro país. En el mundo, la industria fauna céutica, en el año 2017, facturó 95.000 millones de dólares. Número uno. La segunda, que es el petróleo, creo que está un poco más de la mitad. Está por encima del petróleo, de las armas, de la droga, etcétera, etcétera. La industria transnacente. Esto realmente lo demuestra lo que pasa con los laboratorios y lo que demuestra lo que pasa con las personas que realmente se están muriendo. Yo tengo un paciente que tomaba dos antipertensivos por día y ahora compra corta y toma medio por día. Y si toma medio por día se va a morir de una crisis hipertensiva. Esto está claro. Pero se plantea que una persona se murió de diabetes, se murió de hipertensión, se murió porque tuvo una disimpedia, porque tuvo un problema cardíaco local. Es mentira. Estas personas pueden tener muchísimos años compensados con la medicación, la gran mayoría. Se murió porque no pudo comprar el medicamento para compensar la patología que tenía. Esta es la realidad de lo que estamos viendo. Y es serio, porque estamos favoreciendo la idea de que en el mundo hay demasiadas personas mayores. Entonces, hacemos esto. Bueno. existen en el país 39 laboratorios públicos que el Estado puede hacer, los Estados, no son 17 provincias, que los Estados pueden hacer medicamentos y hacerlos muy baratos. Miren, había un cálculo que se había hecho, habría que actualizarlo, pero más o menos no puede dar, muy distinto. una caja de antibióticos, de 12 antibióticos, el costo era aproximadamente 10 pesos. Teniendo en cuenta ya el medicamento, la cajita, la promoción, era un antibiótico de 12 cálculos que costaba 10 pesos, que hoy cuesta 300, 400 pesos. ¿No es cierto? O sea, fíjense la ganancia que tiene un laboratorio. Se podrían hacer los laboratorios por medio del Estado. Están al lado de la institución que regula estos laboratorios y que se maneja con estos laboratorios. Lo que pasa es que Marcos Peña no le otorgó todo este tiempo que va los 150 millones de pesos que le tiene que dar para cada año. Hasta ahora no le dio nada a estos laboratorios porque obviamente lo que se necesita es que la gente esté lo menos curada posible, ¿no? O sea, sobre todo las personas mayores. El PAMI, los medicamentos tienen que ser controlados por ACE, que es una empresa que quiere PAMI, ACEPAMI es la empresa esta que habíamos hablado la vez pasada que se había creado que es la que regula la entrega de medicamentos. Ahora, ACEPAMI está compartida por PAMI y los laboratorios. O sea, es bastante cómico. Esto es como el artículo 9 de la ley del CUS que dice que va a ser creada una comisión de cinco personas, no dice si son profesionales o no son profesionales, nombrados por el Poder Ejecutivo. Cinco personas nombradas por el Poder Ejecutivo quiere protestar porque el tema es así, el CUS se maneja el único país que lo tiene impuesto en Colombia. Colombia tiene un... es el segundo porque bueno, está en ti primero por otras causas, pero es el país que tiene mayor mortalidad y mayor dificultad en el acceso a la salud. Hace poco salió en el diario que decía que un hospital público de Colombia estaba en quiebra. Yo me decía ¿cómo un hospital público en quiebra? No, están todos privatizados. Son hospitales públicos pero privatizados. La comisión que fue de acá a ver cómo era el sistema del CUS preguntó por el director del hospital y le dije que el hospital no tiene director, tiene un administrador, tiene una persona que administra, ¿no es cierto? Un gerente. Bueno, el CUS en Colombia tiene una ventaja, esa ventaja es, ventaja a la persona, no el CUS, tiene una ventaja que es que puede hacer juicio. Generalmente cuando el juicio les sale a favor las personas o sea, están peores y se murieron. Acá, el artículo 9 de la implementación del CUS que nosotros tuvimos acceso por una senadora que nos mostró cómo era el proyecto, dice claramente lo siguiente, que bien la gente puede hacer juicio para pedir el medicamento pero el juez tiene la obligación de consultar si se da o no ese medicamento a esta comisión o sea, a la que te sacó el medicamento. O sea, realmente parece cómico, parece una broma. Bueno, por supuesto, este señor Casinotti que es el actual presidente de PAMI hasta hace poco fue el director ejecutivo de la cámara de empresas que tenían que ver con la... ¿cómo era la... no me sale el nombre donde se compran los medicamentos? No, las droguerías, de las droguerías, de la cámara de droguerías, ¿no es cierto? Bueno, además también fue el deseo de una prepaga, de una prepaga y de una de las empresas de jubilación privada. O sea, ¿no es cierto? Tenemos, como decía yo antes, yo a veces le digo a la gente que me dice, bueno, nosotros votamos a Macri y nadie tenía en cuenta las tres veces que lo procesaron por haber estafado al Estado. Nosotros lo pusimos a gobernar el Estado. O sea, que si tenés un casinero y compraste una zorra para cuidar el casinero, no te irá a sombre cuando te comió los pollos. En este caso estamos haciendo lo mismo con Casinotti. Están desmantelando totalmente los hospitales públicos. los están desmantelando. Primero, desmantelaron los hospitales que estaban para ser inaugurados con instrumentales, maquinaria, etcétera, nueva. Se iba descomponiendo en un hospital y los iban sacando de ahí, los dejaron vacíos. Y ahora, piensa que se rompe, aparato que se rompe, no se repone. O sea, esta avanzada sin duda es una avanzada en contra de los hospitales están haciendo lo mismo con la educación pública, están haciendo lo mismo con las pibes, están haciendo lo mismo con la mayoría de las cosas. Pero, en realidad, esto ya lo han dicho, esto lo han dicho porque hay que tener memoria. Hace ya diez años, quizás un poquito más, y yo les recomiendo que lo busquen en internet, un libro que se llama Domando el elefante blanco. Este libro que fue escrito por María Eugenia Vidal, por Quintana, por Horacio Rodríguez la meta, no compren el libro porque es tirar a hablar, pero en internet hay un resumen donde dicen claramente que el elefante blanco que ellos quieren tomar es el Estado, que el Estado no se tiene que ocupar absolutamente de nada. No sólo de la educación, la salud, ellos ponen en el libro que la policía y la seguridad deben ser privadas y que debe ser privado el ejército también. Así, clarito. Es cierto. Y ponen como ejemplo, a veces parece, parece un libro escrito por Quintana, y ponen el ejemplo de que debe ser privada la seguridad y ponen el ejemplo de los country. Fíjense, la mentalidad no, el ejemplo del country que tiene seguridad privada. Bueno, educación, salud, como decimos siempre, este tipo de cosas ellos necesitan que no se desarrocen. En un pueblo bruto y enfermo, muchachos, es más fácil de ser manicados por intereses internos y externos. Nada más. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.